Con respecto a la ubicación de las cámaras y con respecto a la tubería metálica dentro del terreno que ya está construido nos vamos a enfocar en el piso o la planta baja tenemos el terreno y tenemos una pequeña de loseta en la parte perimetral tenemos unas columnas y tenemos la entrada en la planta baja, perimetral y exterior ya existe la distribución de la siguiente forma cada uno de estos colores azules vienen a ser las puertas y nosotros lo que vamos a proponer es cubrir el área perimetral el área perimetral de la siguiente forma colocando debajo de la loseta dos cámaras este es el ingreso de las personas aquí viene el ingreso de los vehículos de la parte perimetral en la parte perimetral tener la cámara 1 y 2 lateral derecha 3 y 4 posterior 5 y 6 lateral izquierda 7 y 8 de esta forma podemos cubrir el 100% del área perimetral instalando las cámaras en la infraestructura propia del edificio en la parte interior tenemos un corredor principal tenemos el área de los vehículos donde va a ingresar tenemos la cuarto de cámaras tenemos el ascensor y aquí disponemos un pequeño corredor para subir a la siguiente planta el área que va a ser de servicio al cliente y cruza el corredor de un lado al otro extremo de la construcción en la parte peatonal al ingresar la persona tengo una cámara tenemos dos cámaras al estacionar el vehículo puedo ver de los dos lados del carro este es un área que yo considero de alto tráfico estoy colocando cámaras 4 y 5 que son cruzadas vería muy bien las dos puertas colocar una cámara dentro del cuarto de cámaras la cámara 7 me va a permitir ver el corredor viendo el ascensor viendo la puerta y viendo el corredor con una sola cámara puedo cubrir las dos áreas donde va a tener el corredor para subir al siguiente planta el número 8 me va a permitir ver el área de espera el 9 donde van a estar unas personas atendiendo servicio al cliente y 10 viene a ser la parte posterior aquí hay una puerta etcétera entonces con respecto a la tubería nosotros ya tenemos instalada la mayoría de la tubería con tubos metálicos de 3 cuartos recordemos que un tubo de 3 cuartos la norma me dice que puedo poner hasta 5 cables UTP categoría 5E 100% cobre sin ningún tipo de inconveniente tenemos ya instalada la mayoría de la tubería ya tenemos accesos entonces haciéndolo de colores tengo por ejemplo esta tubería que ya existe inclusive hemos pasado dos tuberías para disponer de dos tubos uno al lado del otro que son tubos de 3 cuartos entonces por ejemplo tengo esta tubería que va largo y me va a dar a las cámaras 4, 5, 6, 7 y la 18 de igual forma tengo la línea completa de color azul me va a darme a estas cámaras sería la 15, 16 y 17 como está en el dibujo la que es la rayada que es la otra me va a darme a la 1, 2, 9 y 13 la entrecortada de color naranja recordemos que toda nuestra tubería es de color naranja para poder identificar vamos a dar 8, 10, 12 entonces la norma me indica que yo puedo poner máximo 5, 6 cables sin ningún tipo de problema y nosotros estamos colocando 1, 2, 3, 4, 5 que sería la tubería que iría a la parte posterior es importante recargar que nosotros ya disponemos ya existe desde el cuarto de cámaras tenemos salidas de forma subterránea tenemos instalado tubería tubería plástica de 1, 3 cuartos casi 2 pulgadas que me va a salir a las diferentes áreas si vamos a construir el edificio aquí al lado yo ya tengo acceso hasta el cuarto de cámaras a través de una tubería de 3 cuartos de igual forma tengo en lo que viene a ser la parte del cuarto de la garita también tenemos salida y salida esta está de forma subterránea como está en la línea entrecortada es donde están instaladas actualmente entonces podemos concluir o comentar que en la parte frontal van a ir dos cámaras posterior dos cámaras lateral izquierdo aquí tengo el número de cámaras 7 y 8 lateral derecho van 2 ingresos fronteras 1 el que es el peatonal vehículo 2 accesos donde está el camino donde está el ascensor donde está el cuarto de cámaras para poder ver tengo 4 ingresos posterior 1 cuarto de cámaras 1 garita 1 y servicio al cliente sería 1 con eso podemos concluir que en la planta baja el proyección el presupuesto es de 19 cámaras con su debido de vida tubería que ya está en la gran mayoría pasada la subterránea ya está completamente pasada y espero que sea un poco claro la explicación bueno me despido y gracias por la atención prestada saludos saludos